El cuerpo me empezó a temblar ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Te asustaste? No se puede perder este fin de semana en el Teatro Federador En Moflólogos Botan con la Palomeque Compre tu entrada ya en Ticket Show Musicalísimo de Motosol San Marino y en Vila Plaza también para comer mi termo ¡Vila! ¡Ay! ¡No te asustes!